Franklin Robinson, en este momento, en este fin de semana, para ser más exacto, logra convertirse en tendencia porque anuncia que está teniendo intenciones políticas. Hubo un comentario en específico que le hizo ruido a Franklin y no le gustó y fue de la periodista Linda Brant. De no haber registrado su domicilio electoral por un mínimo de cinco años en Río Abajo, no podrá postularse para candidato independiente a representante de ese co-regimiento. ¿Qué tiene que decir Franklin? Esto es lo que dice. Quedo muy mal parada, me da cosita por ella, me da cosita por ella. Yo a Franklin tengo mucho aprecio, lo admiro porque es un hombre que ha salido adelante por sus propios méritos. Me molesta un poco porque... Si quieres saber más, vaya pa' YouTube. Valle, valle. Y suscríbanse que están a 265 de votarme.